Si bien es cierto, el mundo vive una situación de incertidumbre y hasta miedo por los casos positivos y muertes por la COVID-19, también existen otras enfermedades que no están siendo tomadas en cuenta. Es el caso de los problemas ocasionados por el dengue, enfermedad que sigue presente en nuestro medio. Javier Cárdenas, poblador del pasaje Vistermosa, ubicado frente a las Lomas de San Pedro, dio a conocer la semana pasada sobre la situación que viven día a día y que ahora son siete las personas con la sintomatología. Sí, pues acá ya, gracias a Dios, yo recuperamos, señorita, pero en este caso, me ha relevado mis dos hijas, mi hija la mayor, que ya también llevamos al hospital por dos oportunidades, a ponerle suero, todo eso, a rehabilitar, y mi hija también, la segunda, mi hija también ya estamos manteniéndole así, estamos dándole al padre Cetamor, igual también mi hijo, al varoncito, que también está en cama. Bueno, este, sinceramente, las autoridades no hacen caso omiso a ese llamado, ¿no? Y nosotros estamos acá, yo también de alguna manera levantando, hay que levantar, limpiar la huerta, hacer quemar las hojas, hacer correr el zancurio acá, porque no, nunca vinieron a fumigar. El poblador dijo que sus vecinos también están con problemas, tienen miedo de ir al hospital. Sí, sí, acá también la señora de al lado, también ya está con eso, ella también está afrontando eso, ella está con las pastillas, tomando, está ahí bañándose con las cosas, con las plantas, tomando así, frescos, comprando el Paracetamor, nosotros así todos los días, y bueno, como les vuelvo a repetir, las autoridades, poco o nada les importa, eso es, o esperan que alguien pueda morir por acá, recién para que puedan hacer caso a ese llamado, ¿no? Señor Javier, ¿cuántas ya son las personas actualmente aquí? Es un pasaje. Este es un pasaje, pasaje vista hermosa. ¿Cuántas personas ya hay con el tema del dengue? Ya estamos acá en casa, algo de cuatro, cinco, siete personas, estamos en este plan, estamos luchando nosotros acá solos, y bueno, corriendo al hospital. ¿Y hay temor también de ir al hospital por el tema del COVID-19? Sí, puede ser, bueno, yo así estando mal tenía que llevarle a mi hija, y bueno, lo atendieron, le dieron de alta a las 2 y 30 de la madrugada, le dieron de alta, otra vez tenía que traerle esa hora a mi hija, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Habría que afrontar solo nosotros esta situación, porque en la parte de salud, nada, nada, no se preocupa. El vecino del pasaje vista hermosa frente a la Loma de San Pedro, dijo que tienen temor de salir de sus casas. No, señorita, yo no he estado, yo no puedo irme, ¿no? Mi señora tampoco, también es vulnerable, ¿no? Y también está mal, no queremos exponer, de ir a ver, y esa es la situación en que nos encontramos ahorita, está malo, ¿no? ¿Qué pedirle a las autoridades, teniendo en cuenta que la situación cada día se pone más peligrosa en esta zona? La primera vez que le hicimos la entrevista fueron dos, ahora la segunda son siete. Sí, pues, fíjate que quizás al ver este reportaje que nos hacen algunos que realmente nosotros estamos acá sufriendo, luchando duro, es insoportable aguantar, soportar los dolores de ese dengue. Ya hemos hecho, hasta nos han hecho los análisis del COVID, de repente puede haber sido el COVID, y, en total, no, ese es el tema del dengue, señorita. Como les vuelvo a repetir, creo que más se está atacando el dengue que el COVID, están dando importancia al COVID, y no están dando importancia al dengue. Yo hago un pedido a las autoridades que, por favor, se den su vuelta por este lugar. Estamos aquí en Tarapoto, no estamos en otro mundo, para que puedan llegar acá a ver esta situación. Nosotros también necesitamos que nos apoyen, bueno, aún más nosotros estamos sin trabajo, casi dos meses estamos sin trabajo y no estamos recibiendo nada, ninguna nada.